Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. El programa del día de hoy va a ser un programa temático, pero que también tiene un referente en un texto de Marx. El programa se llama El lugar del trabajo doméstico y campesino en la acumulación del capital. Y para eso nos acompaña de nuevo el profesor Armando Bartra. Profesor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompaña Cristóbal Reyes y del equipo de Escuela de Cuadros. Estamos aquí Chris Gilbert y mi persona, Sira Pascual Marquina. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Escuela Piso Cuadros. También recuerden suscribirse al canal de YouTube y darle like a este programa. Muy importante en cuanto a este programa es que este programa va acompañado por un texto que escribió el profesor Armando para este espacio de formación, este espacio de debate. Y este texto está en un libro, en una publicación. El texto del profesor Armando Bartra se llama Labores excéntricas, la explotación por el capital del trabajo doméstico en campesino. Y este texto también va acompañado de un texto de Marx de 1864 que se llama Teorías sobre la cruzvalía de Marx. Mejor dicho, en este libro, en esta colección va tanto el texto del profesor Armando, como una selección de este texto de 1864. Este librito que estamos presentando simultáneamente es un libro en cooperación, en colaboración con las gentes hermosas de las brigadas para leer en libertad, el equipo cultural de producción cultural Utopics y Escuela de Cuadros. Bueno, sin más, vamos a comenzar con el debate, profesor, ¿no? Si nos pudiese introducir, ¿no? Estamos hablando de un tema amplio, que por cierto, este programa va bien mano a mano con un programa anterior del profesor Armando Bartra también, que le pondremos el link abajo. Entonces, si nos puede comenzar a ubicar sobre esta cuestión del lugar del trabajo doméstico y campesino en la acumulación del capital, ¿no? Porque básicamente Marx plantea que el trabajo productivo es el que se ubica en estar implicado en esa relación de compra-venta de la fuerza de trabajo, ¿no? Extracción de plusvalor. Entonces, aquí estamos entrando en este debate tan rico y en intentar entender realmente el mundo en el que vivimos. Adelante, profesor, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Al revés, muchas gracias a ustedes. La labor que están haciendo desde hace ya un buen rato en esta Escuela de Cuadros y efectivamente abordando una vez más un tema que ya había tratado en una intervención anterior, que es el trabajo de las mujeres, básicamente el trabajo doméstico de las mujeres y el trabajo de los campesinos. Y me parece que esto sigue siendo fundamental. En este caso, el énfasis será ubicar este trabajo en los procesos de acumulación de capital. De que hay una labor doméstica, es evidente, sobredocumentado y discutido. De que los campesinos son trabajadores, no hay ninguna duda. De cómo es que este trabajo campesino, de cómo es que este trabajo doméstico entre en los circuitos de acumulación de capital, es en donde quizás vale la pena profundizar un poco más. Y esto es lo que yo intenté en el texto que se va a publicar y es lo que trataría muy brevemente de desarrollar en esta introducción y después a partir de las preguntas. Lo primero es destacar su importancia. Estamos hablando de 2.500 millones de campesinos en el mundo. Campesinos que no son asalariados. Estamos hablando de 3.000 millones de mujeres, niñas, jóvenes, adultas que desarrollan el 70% del trabajo doméstico. Estamos hablando quizás de 1.200 millones de cuentapropistas, que les llaman, de trabajadores por cuenta propia. Es decir, estamos hablando de 6.700 millones de personas que trabajan. Nadie puede dudar de qué trabajan. Y sin embargo, no son trabajadores asalariados. No perciben un salario. Contra los asalariados son 3.300 millones más o menos. El doble de las personas que existen en el mundo como laborantes no son en sentido estricto asalariados. Y la pregunta es entonces cómo es que su trabajo se inserta en los circuitos del capital o es que no se inserta en los circuitos del capital, lo cual para ellos sería irrelevante, pero para nosotros que queremos salvar la teoría del valor y que somos marxistas es muy relevante. No voy a apuntar en algo que está en el texto y es la importancia política y social de estos sectores. No hay ninguna duda de que las mujeres están en el escenario político de manera cada vez más poderosa. Los nuevos feminismos, la movilización en contra no únicamente de la violencia contra ellas, no únicamente del acoso, sino también de la injusticia cuando son asalariadas y de la retribución necesaria o socialización de los llamados trabajos del cuidado, el cuidado de los viejos, de los niños, etcétera. Ahí están las mujeres en movimiento y los campesinos, sin los cuales muchas de las revoluciones de este nuevo ciclo progresista latinoamericano no habrían ocurrido. Hablo de campesinos y de indígenas, evidentemente en Bolivia, evidentemente en Ecuador, sin el MST en Brasil no hubiera habido un triunfo del Partido de los Trabajadores. Sin los mapuches, sin los mapuches de Chile o de Argentina, la vida política de estos países sería otra. Es decir, las mujeres están en la batalla, los campesinos están en la batalla, su trabajo es abundante, son numerosos y sin embargo no queda muy claro o no siempre queda muy claro cuál es el lugar que ocupan el proceso de acumulación de capital. Y si uno se hace esta pregunta, uno se remite a los clásicos, uno se remite a los fundadores de la economía política, uno se remite a Smith, a Ricardo, a Malthus, a Sai, a Sismondi, a Stuart Mill quizás de manera muy particular y obviamente en el caso de nosotros al que culmina este proceso fundacional de la economía política con una economía política profundamente crítica que es Carlos Marx. ¿Y qué es lo que encuentra uno en estos textos acerca del trabajo doméstico y acerca del trabajo campesino? Muy poco, muy poco y además muy discutible. Y la primera pregunta que yo me hago y trato de responder en el libro es ¿por qué caramba los fundadores de la economía política, los hombres que más se preocuparon por entender la relación entre el trabajo y el capital, Carlos Marx, que es el que mayor énfasis puso en la defensa de los trabajadores y de las trabajadoras del mundo, sin embargo subestima una parte tan sustantiva del trabajo social que hoy representa dos veces lo que representa el trabajo asalariado y lo subestima por una razón muy evidente. En su momento, en el momento en que escribían estos clásicos fundadores, fines del siglo dieciocho, principios del siglo diecinueve hasta mediados del siglo diecinueve, estamos pensando en los textos de Marx de los años cuarenta como el que se va a publicar o cincuenta o sesenta, lo que estaba sucediendo es un proceso de proletarización galopante. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de el mundo, claro, pero ellos lo que estaban viendo son las tendencias del capitalismo y estaban leyendo las tendencias del capitalismo en el corazón del capitalismo, en donde más la economía política la fundan los ingleses, Smith, Ricardo, Mill, son ingleses, Marx no es inglés, es alemán, pero está residiendo en Londres. Entonces, desde esta perspectiva londinense, desde esta perspectiva del corazón del capitalismo, lo que se estaba viendo es un proceso abarrazador de proletarización, de proletarización de los campesinos, limpieza de tierras que venía en realidad desde el siglo dieciséis, diecisiete, y de proletarización de las mujeres. Hoy nos puede sorprender un poco, hoy hay miles de millones de mujeres trabajando como asalariadas, pero en ese momento no era solamente que hubiera un número importante, es que había un proceso de proletarización de la familia completa. Vean ustedes a Engels en la situación de la clase obrera en Inglaterra y verán cómo las mujeres estaban incorporadas a los circuitos del capital, sin duda, de que el trabajo de las mujeres participaba en la acumulación de capital, sin duda, porque las mujeres estaban en las fábricas, igual que los niños estaban en las fábricas, porque las familias mismas estaban en las fábricas. Todo lo que Marx veía, y todos ellos veían, es un proceso de proletarización imparable, galopante, que iba a transformar a la vieja familia tradicional. Engels se lamenta de ello, se lamenta de la disolución de la familia tradicional, patriarcal, en nombre de la proletarización generalizada, y no digamos de los campesinos, un proceso de arrasamiento de los campesinos, de sustitución de los campesinos por otro tipo de capitalismo agrario más intensivo. Por lo tanto, para ellos el trabajo no asalariado era marginal, para ellos el trabajo no asalariado era residual, para ellos el trabajo no asalariado era asunto del pasado y no del futuro, y por ende no había que preocuparse demasiado por él. Marx tiene texto sobre esto, como tiene texto sobre muchas cosas, hay algo de esto en el capital, hay algo de esto en el sexto inédito, que no apareció como capítulo del capital, pero que fue escrito para estos fines. Hay mucho en sus notas, pero siempre descalificando ese trabajo. El trabajo doméstico, el trabajo de la que lava ropa, el trabajo de la que guisa, el trabajo de la que arregla los muebles, el trabajo de la que limpia la casa, o el que limpia la casa, no importa, es un trabajo no asalariado, es un trabajo que no produce mercancías, es un trabajo que no sirve al lucro del capital, y por lo tanto es un trabajo improductivo. Es un trabajo productivo, es un trabajo improductivo, insiste, 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 el trabajo doméstico como trabajo improductivo. El trabajo campesino, cuando Marx describe a los campesinos en el sexto inédito, y también en este texto que se publica hoy junto con el ensayo, habla de los campesinos como si fueran medio capitalistas, medio terratenientes, y medio proletarios. Hasta Rosa Luxemburgo se burla de esa frase. Es una metáfora, pero eso no explica lo que son en verdad los campesinos, que no son ni terratenientes, ni empresarios, ni obreros. ¿Qué es lo que son? No importa demasiado, porque están condenados a desaparecer, y esto será pronto. En Inglaterra ya no hay, además, y es el corazón del capitalismo. Nos queda pues a nosotros, si creemos en la teoría del valor, como yo creo en la teoría del valor, y creemos en la pluralidad como la fuente de acumulación de capital, explicar cómo es que estos se insertan. De hecho, la preocupación viene desde hace un rato largo por el lado de las feministas. Las feministas europeas, muy particularmente las alemanas, estoy hablando de María Míez, estoy hablando de Verónica Berthold-Thompson, y otras, empezaron a reflexionar sobre el lugar. Bueno, Silvia Federici, que no es alemana, que reside en Estados Unidos, y es de origen italiano, a reflexionar sobre la función sustantiva del trabajo doméstico, y hablaron de la explotación de las mujeres en su trabajo doméstico, y hablaron de que la mujer, simplificando un poco las cosas, de algún modo produce al proletario con el trabajo doméstico, y el proletario, al vender su fuerza de trabajo, está explotando también el trabajo de la mujer. En todo caso, para ella es un programa fundamental. El feminismo es una lucha política, el feminismo es una lucha ideológica, el feminismo es una lucha social, es una lucha económica, pero el feminismo es también una lucha intelectual, teórica, y hay que ubicar el trabajo de la mujer. Y eso lo hicieron, lo han hecho las feministas. Y algunos tratamos de hacer esto también con otro tipo de trabajo no visible en cuanto a la formación de capital, que es el trabajo campesino. Y este sería mi caso, por ejemplo, y por esto yo me refiero a este tema. Pero me parece que es mucho más poderoso vincular estos dos tipos de trabajo no visible en términos de acumulación conforme a la fórmula clásica, porque nos dan el sentido económico de sectores fundamentales de la población. Quisiera ir sintetizando las ideas para que las preguntas permitieran profundizarlas. Primero, los campesinos no desaparecieron, ahí están, tenemos miles de millones de campesinos en el mundo, y las mujeres no se proletarizaron de golpe y por completo de manera radical, drástica y excluyente, sino que se fueron proletarizando poco a poco. Hoy tenemos miles de millones de mujeres que trabajan en fábricas, que trabajan en empleos asalariados, pero tenemos más millones de mujeres que trabajan en su casa. Y la mayor parte de estas mujeres trabajan en su casa y trabajan además por un salario. Por lo tanto, ahí está. No ocurrió, no ocurrió al revés. Pasaron de la fábrica al hogar. No es una esclavitud menos férrea la del hogar que la de la fábrica, pero sí es distinta. Y entonces hay que reflexionar sobre ellas. La primera cuestión que a mí me parece importante es explicar por qué. Y esto yo utilizo para explicar lo que me parece un error de Marx, diríamos, una falsa apreciación de Marx que sobreestima la capacidad homogenizante y unificadora del capitalismo a escala mundial. Como todos lo sobreestimaban en ese momento, no podía pensarse de otra manera. Pero esta falsa apreciación de Marx se puede explicar, no la apreciación, sino lo que está detrás, con argumentos del propio Marx. Yo utilizo dos conceptos, el de acumulación, perdón, el de subsunción material, o más bien, él habla de subsunción formal y subsunción real. Yo agrego el concepto que él también maneja, aunque no lo enfatiza demasiado. Subsunción formal, subsunción material y subsunción formal y material, es decir, subsunción real. Y este concepto de subsunción, creo, nos permite entender por qué demonios, después de un siglo y ocho, casi dos siglos, sigue habiendo campesinos y sigue habiendo mujeres en el trabajo doméstico. Y la razón es que el capital necesita subordinar, someter al trabajo y esto lo hace en dos dimensiones, paralelas y complementarias. Uno es formalmente, es decir, proletarizarte, volverte un vendedor de fuerza de trabajo, para lo cual te tienen que haber expropiado de tus medios de producción y, por otro lado, apropiarse de sus medios de producción. Trabajo asesorariado, utopía privada de los medios de producción, las condiciones formales del capitalismo. Pero eso no basta. Se requiere que el capitalismo sea materialmente el que te domine. Y para que te domine materialmente y no solo formalmente, tienes que vender y yo te puedo comprar. Pero también materialmente, eso significa una revolución en el modo de producir, una revolución en la tecnología. Para Marx en ese momento era la fábrica, era el trabajo en serie, eran las máquinas, era el autómata. El capitalismo no solo es un empresario, el capitalismo es también un modo automático de producir, no es solo alguien que te compra y te explota, es una máquina que te subordina, que te quita iniciativa, que te somete, está sometido pues a un autómata que es la máquina. Y esto es subsunción material. Entonces el capitalismo es subsunción formal, pero también material, de todo el trabajo en el capitalismo. Pero ¿qué sucede con un tipo de actividad? El trabajo campesino, la agricultura y otro tipo de actividad, la reproducción de la vida en la familia, la reproducción de la vida en el campo y en la agricultura, la reproducción de la vida en la familia, que no son fácilmente transformables en procesos fabriles. No podemos producir en el campo toda la agricultura como si fuera una fábrica y no podemos producir seres humanos como se producen zapatos o como se producen automóviles. Ni la agricultura, ni el hogar son fábricas. Entonces ahí se dan procesos de trabajo que por su propia naturaleza, la discontinuidad del trabajo agrícola, la diversidad tecnológica que te demanda, la perversión de los cambios de clima que modifican los coches de producción, por un lado, y por otro lado el contenido biológico y el contenido emocional inmoral, sin el cual no hay reproducción de la vida familiar, no son traducibles a máquinas, no son transformables en fábricas. Y si no se puede transformar en fábrica la reproducción del trabajador en su casa y no se puede transformar en industria toda la agricultura, quizás alguna parte de la agricultura sí, pero otra no. Entonces, ¿para qué subordinar formalmente algo que no puede ser materialmente subordinado? ¿Para qué transformar en trabajo asalariado de capital lo que no va a operar como trabajo asalariado de capital? Y entonces, si los campesinos van a seguir produciendo como campesinos y las familias van a seguir reproduciendo la vida como familias, ¿para qué metemos la proletarización en la familia y para qué metemos la proletarización en el campesinado? Funcionan mejor así. Si yo voy a tener una plantación que van a cultivar decenas de asalariados jornaleros y jornaleras, no hay problema. Pero si yo voy a tener una huerta de café biodiversa en donde hay que estar jodando, cuidando, arrancando las hierbitas, viendo cómo maduró y dónde va la familia, el hombre, la mujer y los hijos, esto es preferible que funcione como funciona, es decir, como una producción campesina. Si esto es así, entonces el capitalismo se topó con pared, pero no se topó con pared porque no pudiera proletarizar. Puede proletarizar formalmente a quien quiera, para eso tiene la potencia no sólo del dinero, sino de las armas, pero no puede proletarizar al que no puede transformar en un autómata, ni el trabajo doméstico, ni el trabajo campesino puede ser taylorizado, para usar un término que viene con un tipo de capitalismo fordista. Y bien, esto explicaría por qué están ahí y siguen ahí y seguirán ahí. La otra cuestión es, bueno, están ahí sí, son necesarios sí, cómo es que su trabajo alimenta las hogueras de Moloch, del capitalismo. Y la respuesta ahí me parece es un concepto, que es el concepto de intercambio desigualdo, de intercambio de no equivalentes, y con esto voy terminando. No voy a entrar en muchos detalles, pero el intercambio de no equivalentes es un fenómeno universal. De hecho, las ramas de la economía, las ramas más intensivas en capital, reciben transferencia de plusvalor de las ramas menos intensivas en capital. Esto está claramente en el capital. Hay un intercambio, diríamos, desigual a través de los precios. Y dentro de una misma rama, los capitales más eficientes perciben un ingreso mayor, produciendo lo mismo que los capitales menos eficientes, hay un intercambio desigual. Y donde hay monopolios, hay intercambio desigual. Y donde hay sobreproducción o escasez de productiva, hay intercambio desigual. El intercambio desigual es universal. Y los campesinos están sometidos al intercambio desigual. Pero el intercambio desigual de los campesinos con el capital no es solo un intercambio desigual en el reparto de la plusvalía. Ahí lo que tenemos es un intercambio desigual que es a la vez explotación. Porque lo que pierde el campesino al comprar caro y vender barato, como dicen los campesinos de mi país, es la ley de San Garabato, dicen ellos, estamos condenados. Siempre que vamos al mercado a comprar, está caro. Siempre que vamos al mercado a vender, está barato. Es la ley de San Garabato, dicen ellos. Es, en efecto, una ley económica. En la relación mercantil siempre pierde. Pero lo que pierde no es en la distribución de la plusvalía, no es en el reparto de las ganancias. Lo que están perdiendo es su trabajo, es su plusvalor. Lo que están perdiendo es su plusvalía. Y esto es entonces un intercambio desigual. Sí, pero es un intercambio desigual que es a la vez explotación. Si yo soy un empresario más eficiente que tú, pues a lo mejor yo gano más que tú. O si yo tengo un pozo petrolero más productivo que el tuyo, yo gano más que tú. Estos son rentas diferenciales. Pero si yo soy el que trabaja y tú eres el que lucras, entonces esto no es solo intercambio desigual. Es que me estás explotando. Y así el capital explota a los campesinos y a las mujeres. Algunas compañeras han dicho, dijeron en esa época a las alemanas, me tocó platicarlo con ellas, es que en realidad la mujer y el trabajo doméstico producen al obrero como mercancía y este al venderse con el empresario está transfiriendo no solo su propio trabajo, que es explotado, sino también el trabajo de su mujer y eventualmente las hijas y de los hijos que ayudaron a su reproducción. Está bien, pero me parece que lo que habría que diferenciar es la producción del obrero. No hay tal producción del obrero. El obrero no es un par de zapatos. El obrero no es un volkswagen. El obrero no es una camiseta. El obrero es un ser humano. Los seres humanos no se producen como en las fábricas. Los seres humanos se reproducen en una relación moral, en una relación biológica, en una relación espiritual y también material, que es la que ocurre en la familia y en la sociedad en su conjunto. Pero lo que sí ocurre es que las mujeres producen bienes y servicios. Las mujeres producen alimentos, las mujeres limpian la ropa, las mujeres arreglan la casa, las mujeres cuidan enfermos, las mujeres dan de comer en la boca a los bebés, las mujeres hacen la cama, las mujeres van al mercado y en el caso del campo las mujeres cultivan hortalizas, las mujeres van por leña, las mujeres van por agua. No les voy a contar lo que hacen las mujeres. Algunas, por cierto, están aquí frente a mí y otras, sin duda, sin duda, están escuchando y viendo esto. Y este trabajo de las mujeres produce bienes, bienes y servicios, bienes y servicios que son retribuidos de algún modo, porque también ellas comen del salario de su marido, si es que es un asalariado. Es retribuido, por lo tanto, con la parte del salario que a ellas les toca, pero evidentemente no están cobrando como si fueran empresarios. Yo no puedo decir esta comida que yo te guise, estos huevos estrellados y estos frijoles y estas tortillas, estoy hablando de lo que es alguien mexicano, no sé, un venezolano, pero esto te va a costar tanto, porque es lo que cuesta en la fonda y yo te lo voy a cobrar. O si esta noche quieres tener relaciones sexuales conmigo, pues van a saber a cómo te cuesta una prostituta y esto me lo vas a pagar al día siguiente y me lo vas a dejar sobre la mesa. Eso no ocurre. Las mujeres no pueden cobrar por las bienes y servicios que proporcionan a nivel doméstico y esto es un ahorro para el capital. Lo que yo tendría que pagar como salarios a un obrero es mucho menor si el obrero es abastecido de bienes y servicios por su familia y no los tiene que adquirir en el mercado. Entonces, cuando yo estoy pagando el salario del obrero por debajo de lo que realmente es el precio de ese salario, yo estoy explotando a su vez, a la esposa, a los hijos, a las hijas, a los abuelos, al propio obrero que también hace trabajo doméstico, si es que la mujer ya le enseñó que hay que ayudar a trabajar en la casa. Si esto es así, entonces tenemos un mecanismo que es distinto del mecanismo por el cual se subsume el trabajo obrero en el capital, pero que es finalmente un modo de subsunción del trabajo no asalariado dentro del capital. Un modo de subsunción que hoy es el más generalizado, es el más ocurrido y es probablemente no me interesa a mí aquí la productividad del trabajo, sino el número de trabajadores que están involucrados en él, el que domina en el sistema moderno. El capitalismo del siglo XXI es un capitalismo que explota el trabajo de las mujeres dentro de su casa y fuera de su casa y que explota el trabajo de los campesinos que realizan por cuenta propia. Si es así, y lo explicamos en términos de economía política, ya hemos dado un fundamento de economía política a las luchas que de por sí los campesinos y las mujeres se están dando, y le habremos dado a la economía política de los clásicos una remozadita, una actualizada que nos hace oír a los economistas políticos de entonces menos arcaicos de lo que a veces se oyen, porque no responden a las preguntas del capitalismo moderno. Eso es lo que trato de exponer en un texto que es un poco más prolijo, un poco más detallado que lo que yo acabo de exponer, pero cuyas ideas son básicamente las mismas. Quiero plantear en esta primera intervención un par de preguntas. Una diada de conceptos que articula la reflexión en el texto de Armando Bartra es la de trabajo productivo e improductivo. En ese sentido, una primera pregunta que me parece relevante para quienes nos escuchen es si podría explicar con mayor detalle a qué se refieren esos conceptos y cuál es su importancia en términos del debate que por acá se plantea. Y la segunda cuestión es que me parece que el tema central para el debate que nos ocupa radica en preguntarnos ¿el trabajo doméstico y el trabajo campesino es productivo o improductivo en términos capitalistas? En el texto que nos convoca, Armando Bartra señala que para la crítica marxiana de la economía política, los trabajos reproductivos no participan en los procesos de valorización y acumulación del capital, es decir, no producen luzvalía. No obstante, más adelante nuestro autor se pregunta si la costura, la comida y el lavado son labores hechas en casa por una empleada a la que se pagó o por algún miembro de la familia que no cobra, pero cuya subsistencia es parte de los gastos del hogar, ¿hay valor y quizá plusvalor en estos bienes y servicios? La respuesta de un marxismo más ortodoxo sería probablemente que el trabajo doméstico es productor de valores de uso, es decir, de riqueza concreta, pero que no es generador de valor, pues no es desempeñado por trabajadores privados, autónomos y recíprocamente independientes. En cambio, el postulado de las marxistas feministas a las que ya hizo referencia Armando Bartra es que, como señalaría María Mies, lo que el ama de casa produce dentro de la familia no es tan solo valor de uso, sino la mercancía fuerza de trabajo que posteriormente el marido vende como mercancía en el trabajo asalariado. Al respecto, la pregunta, y ya con esto termino, es la siguiente, ¿conceptualmente qué respuesta a este problema le parece más adecuada? ¿Alguna de las dos a las que hice referencia o hay alguna otra que considere más pertinente? Y bueno, evidentemente mi respuesta está en el texto. Yo utilizo los argumentos de Adam Smith y los de Carlos Marx siguiendo a Adam Smith en este tema porque hay que exponer a los clásicos, pero no porque yo esté comprándome esas ideas, porque lo que hago de inmediato es aclarar que estas ideas surgían de una sobreestimación de la capacidad homogenizante del capitalismo. Ellos veían un capitalismo que iba a transformar al mundo entero en fábricas, iba a transformar a todo el trabajo en trabajo asalariado, iba a transformar a toda la riqueza en capital. Y no sucedió así. Quizás lo que es importante también de la pregunta es que hiciste claro algo que ahora en esta exposición yo no enfaticé y que en el texto está, pero quizás no está suficientemente destacado. En el momento en que entramos en el análisis de la economía política estamos analizando el capitalismo en sus términos, es decir, el sistema en sus términos. Y los conceptos que estamos utilizando son los conceptos del sistema. Cuando hablamos de trabajo productivo, hablamos de trabajo productivo desde la perspectiva del capital. Cuando hablamos de trabajo improductivo, hablamos de trabajo improductivo desde la perspectiva del capital. Aún como economista político crítico como era Marx, él está utilizando los términos del capital. Y está utilizando los términos del capital que le parecen científicos. Es decir, porque le parecen que al no someterlos a una decisión crítica, sin embargo, están describiendo lo que está ocurriendo y lo están presentando como debe de ser. En efecto, Marx jamás dudó de que el trabajo concreto de las personas concretas, asalariado o no asalariado, produzca bienes, bienes, valores de uso y produzca servicios que son valores de uso. Él no dudaba de esto y nadie podía dudar de esto. Lo que él decía es que esto no importa en el sistema capitalista. El sistema capitalista no es un sistema de producción de bienes de uso, de producción de felicidad, de satisfacción. Es un sistema productor de ganancias. Es un sistema productor de plusvalía. Y el mecanismo del capitalismo para producir plusvalía es transformar los medios de producción en capital, los objetos de trabajo también en capital y la fuerza de trabajo en mercancía. Y si esto sucede, se produce plusvalía. Y si eso no sucede, no. ¿Por qué no? Pues no importa demasiado. Él incluso usa fórmulas Marx. Dice, es virtualmente una mercancía, pero no realmente una mercancía. Lo que produce una trabajadora doméstica, la mujer o alguna empleada, es una mercancía porque se parece a las otras mercancías, pero solo lo es virtualmente. El campesino es un proletario, sí, pero solo en apariencia, solo en su imaginación, dice por ahí. Es decir, ciertos fenómenos que son muy importantes. Él lo resuelve metafóricamente o lo resuelve con calificativos que no agotan el problema. Y no lo agotan, insisto, porque no parecía relevante. Yo estoy absolutamente convencido, pero esto no es muy útil en términos de los movimientos sociales contemporáneos, de que la economía política puede darnos la clave del lugar del trabajo doméstico y del lugar del trabajo campesino en el capital, que es un lugar, sin duda, dentro del mecanismo de acumulación y dentro del capitalismo de explotación. No me cabe duda. Lo que sí me parece dudoso es esta fórmula simple. No es tanto de María Míez, es más bien de Dalacosta, que formuló primero la idea muy simple de que en realidad la fuerza de trabajo es producida. El soporte de la fuerza de trabajo del trabajador es producido por el trabajo doméstico y éste, al vender su fuerza de trabajo, está transfiriendo el trabajo que puso en él la mujer. Creo que reducir la vida doméstica a un proceso de producción, de producción de la mercancía fuerza de trabajo, es una significación que no hubiera aceptado más. La mercancía fuerza de trabajo nos produce, la mercancía fuerza de trabajo es una capacidad transformada en mercancía, no es una capacidad producida como mercancía. Los niños no nacen, no crecen, no se educan, los maridos y las mujeres cuando son asalariadas no hacen convivencia como un proceso de producción de mercancía, sino como un proceso de reproducción de la vida. Lo que sucede es que esto es transformado en mercancía. Entonces, digamos que María Míez, Verónica Bertolt Thompson, Silvia Federicio o antes de la costa, estarían diciendo lo mismo, tratando de explicar cuáles son las mediaciones y yo coincidiría completamente con ellas. Sí es importante porque creo que ellas ubicaron esto en los años 60, 70 del siglo pasado, cuando por otro lado otros estábamos tratando de entender lo que era la economía campesina. No tuvimos que esperar hasta las feministas porque ya teníamos desde principios, desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a campesinistas rurales, sería el caso de Chayano, sería el caso de después de gente que todavía produjo hasta hace muy pocos años, Teodor Shannin, etcétera, que nos dan una visión del campesino muy diferente de la que nos da Marx. Sobre la base de trabajo empírico, ahí están estos campesinos y qué es, cómo es que estos campesinos están insertos en el sistema. Debo decir que Marx en los últimos años de su vida se enfrentó al tema. Conocemos las cartas a Vera Zazulich y vemos que Marx, a pesar de que nunca había teorizado el lugar de los campesinos en el sistema, ni el lugar de la comunidad en el sistema, aunque había leído sus libros de etnografía y de antropología, de pronto dice, bueno, pues estos campesinos y esta comunidad son una fuerza revolucionaria. Ojalá que cuando yo era joven hubiera explicado cómo es que el capital se explota, porque parece que están enfrentados al capital. Estoy poniendo en boca de Marx cosas que él no dijo. Pero no cabe duda que Marx enfrentó al hecho de que los campesinos están ahí, de que los campesinos forman comunidades y de que los campesinos están haciendo revoluciones, porque le tocó vivir, cuando menos, el arranque de lo que después sería la revolución rusa. Y esta interlocución lo lleva a reconsiderar. No puede decir que los campesinos rusos son medio obreros, medio empresarios y medio terratenientes, porque Vera Zazulich y sus compañeros lo hubieran desconocido. Este es el tema, y creo que hay que diferenciar, vuelvo al principio, valor de uso y valor de cambio. Y cuando Marx hace todas las reflexiones de economía política, igual que Smith, igual que Ricardo, igual que Malthus, las hace desde la perspectiva. El valor de cambio es lo único real. El valor de uso no es más que el soporte. Quiero, espero en la segunda ronda, puedo volver al tema de la producción campesina, porque creo que uno de los aportes más interesantes del texto es el isomorfismo que ves entre las dos formas de trabajo. Pero quiero seguir un poco a las huellas que abrió Cristóbal, porque quiero aclarizar unas cosas sobre el trabajo doméstico. Sobre todo, ¿por qué lo llamamos, por qué tú lo llamas, dices que hay explotación allá? Y al principio creo que estamos de acuerdo que cuando Marx dice que un trabajo no está productivo, su idea no es decir, es productivo, está hablando de productivo o improductivo desde la perspectiva de capital. No es un valor de juicio absoluto. Claro que Marx valorecería el trabajo de un artista que no pagaba, o un revolucionario no paga. Obviamente un trabajo revolucionario sería un trabajo de mucho valor, aunque no tiene valor económico y no es productivo. Pero es un gran valor de uso. Y cuando tocamos el tema del trabajo doméstico, tampoco es que Marx y Engels ahorran críticas, porque dicen que una mujer que trabaja domésticamente no pagada es una esclava. Creo que Engels dice eso directamente. Entonces la cuestión es cómo lo analizamos científicamente. Y tú dices que el trabajo doméstico no produce valor, ¿no? El análisis no produce valor económico, valor económico capitalista. Más bien es una producción de valor de usos. Pero sí incide sobre el valor de la fuerza de trabajo. Entonces si consideramos que el valor económico en una sociedad capitalista sería la suma de, más o menos la suma de precios de las mercancías, el trabajo doméstico solo incide indirectamente sobre el valor de una mercancía, que sería la fuerza de trabajo. Pero no es como el trabajo fabril que directamente cada hora de trabajo fabril incide sobre el suma de valor de las mercancías en una sociedad. Por eso creo, y luego si ponemos como definición científica de lo que es explotación, es producir más valor que el valor que uno recibe como salario, o digamos, uno recibe en cambio. Esa sería la explotación. Pero puesto que el trabajo doméstico está produciendo valores de uso, es un apoyo o incide indirectamente sobre el valor de la mercancía, fuerza de trabajo, creo que es mejor usar otro concepto que sería expropiación, que es la expropiación del trabajo doméstico, es la expropiación de los valores de uso que produce, en lugar de decir explotación. Pero no sé precisamente si quieres aclarar por qué el concepto de explotación. Claro, en el marxismo, en el hablar común y corriente, se habla de la explotación de la naturaleza, se habla de muchas formas de explotación. Pero cuando hablamos de explotación del marxismo, normalmente estamos hablando de algo muy preciso, que sería pagar menos que el valor que uno produce. No sé si quieres volver al tema de la explotación del trabajo doméstico. Claro que sí. No sé si no estoy entendiendo bien, pero lo tengo que decir una vez más. Yo afirmo categóricamente que el trabajo doméstico, igual que el trabajo campesino, produce en valor. No solo producen valor por cuanto que producen bienes que directa o indirectamente van a entrar al mercado, sino que además este valor es un valor que contiene un excedente, que contiene una plusvalía. No es una plusvalía que directamente reciba el que los compró, es decir, el que pagó por su fuerza de trabajo, porque ellos no han vendido previamente su fuerza de trabajo. La mujer no va con el empresario a venderle la fuerza de trabajo que va a emplear en el trabajo doméstico, y el campesino no va previamente con el acaparador a venderle la fuerza de trabajo que va a emplear en sus cultivos. Lo que hace el campesino es trabajar por cuenta propia y producir bienes que va a sacar al mercado. No todos, pero habitualmente una parte muy sustantiva. Y la mujer va a producir bienes y servicios que no va a sacar al mercado, pero que de todos modos son bienes y servicios absolutamente indiferenciables de los que sí salen al mercado. No hay una diferencia sustantiva. A lo mejor es la buena mano para guisar, pero esta es la única diferencia. Si yo me como una sopa de pescado en una fonda o me como una sopa de pescado que hizo una señora en mi casa, mi mamá o mi esposa o mi hija o quien sea, no hay diferencia. No hay ninguna diferencia, salvo en el hecho de que lo produce una persona que no vendió su fuerza de trabajo en un caso y en el otro caso una persona que sí vendió su fuerza de trabajo. Pero no entra en la suma de precios. Si tomamos el conjunto de mercancías y el suma de precios que sería equivalente al valor producido en una sociedad capitalista, el trabajo doméstico no entra directamente en esta suma de precios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no hay precio. No hay, no se vende la repa en la casa. O sea, tú crees, por ejemplo, tú crees, por ejemplo, que cuando en este modelo de neoliberalismo se reduce el tiempo de estancia en los hospitales y terminan la operación y sacan a la calle y se reduce el tiempo de estancia de los niños en las escuelas, se reduce el tiempo de escolaridad y te mandan a los niños a la casa. Es decir, los enfermos y los niños son transferidos a la atención doméstica en lugar de ser atendidos en el hospital o en la escuela. El hecho de que el trabajo que sirve para que los enfermos sanen o para que los viejos sobrevivan o para que los niños se eduquen, este esfuerzo, sea que se realice en una empresa de servicios o sea que se realice dentro del hogar, forma parte del valor total de la sociedad. No desaparece. Eso solo, solo los que hacen las cuentas nacionales de los tecnócratas capitalistas dicen miren, miren, al reducir el tiempo que va a permanecer el enfermo en el hospital ahorramos dinero. A chingado. Miren, al reducir el tiempo de la escuela ahorramos dinero. Pues no ahorran dinero. Lo que pasa es que están dejando de pagar un trabajo que ahí está y que produce bienes y servicios. En el momento en que esto volviera a ser trabajo del hospital o volviera a ser trabajo del hospital o volviera a ser trabajo de la escuela, otra vez volvería a aparecer en las cuentas nacionales. Que un mercadócrata, que un economista convencional diga esto, lo acepto. Un marxista, no. A mí no me importa si te pagan por un trabajo que produce bienes y mercancías que en el mercado tienen precio. No me importa si te pagan o no te pagan. Estás produciendo bienes que salen al mercado. Porque tú estás hablando del trabajo doméstico, pero estaríamos hablando del trabajo campesino. No sé exactamente cuál es, pero se ha afirmado categóricamente que la mitad de los alimentos del mundo los producen los pequeños productores. Es decir, que la mitad de los alimentos del mundo los producen los campesinos. ¿No tienen valor? Es obvio que lo tienen. Es evidente que lo tienen. Si yo me tomo una taza de café en el Starbucks, si es que puedo pagarla, y este café contiene algo de granos cultivados en Colombia o cultivados en México por un campesino de muy pequeña escala, yo estoy consumiendo un valor que él agregó, no el de la cafetería. O sea, ¿por qué Marx habla de que esto es improductivo? ¿Por qué Smith habla de que esto es improductivo? ¿Por qué Ricardo diría que esto es improductivo? ¿Por qué es irrelevante? Porque se va a acabar. Porque no pesa en el futuro. O sea, ellos no están diciendo cómo es el capitalismo en ese momento. Ellos no están diciendo cómo es el capitalismo en el resto del mundo. No es su tema. Ellos lo que están diciendo es cuál es la tendencia del sistema. Y la tendencia del sistema es a que estos productos, bienes y servicios dejen de ser lo que son en este momento. Engels es muy claro. Tú citaste ahora a Engels al hablar de cómo la mujer sufre en su hogar. Pero Engels lo que está diciendo es que no es posible que las mujeres estén en las fábricas amamantando. No es posible que los niños de seis años estén ayudando a trabajar en las fábricas. No es posible que se disuelva la familia. Es necesario que las mujeres regresen a la casa, regresen al hogar. Hay que volver a reconstruir la familia patriarcal sin duda. El papá a trabajar en la fábrica y la mamá a atenderla. Lo que él está diciendo es que esto debe ser revertido. Y ciertamente sucedió. No sucedió porque ya con esto las mujeres son felices porque ya no tienen que amamantar mientras cortan telas. No son felices. Pasaron de una esclavitud a otra. Sin embargo, creo que en este tránsito no dejan de ser explotadas. Hay una cosa muy clara. O sea, cuando Engels habla de por qué toda la familia va a la fábrica, dice las razones del capital son estas. Si yo tengo que aliviar, el obrero necesita a la familia. Si yo solo contrato al obrero, tengo que pagar un salario que permita que subsista toda la familia. Si yo voy a pagar un salario que tiene que permitir que subsista toda la familia, pues mejor de una vez que toda la familia trabaje. Entonces voy a pagar menos salario porque reparto el salario entre el trabajo del varón, el trabajo de la mujer y el trabajo de los hijos. Y entonces pago lo mismo, pero tengo más trabajadores. Ese es el argumento. Vamos a proletarizarlos a todos porque de todos modos son necesarios. Lo que pasa es que esto destruye a la clase obrera. Hay un proceso de degradación, de descomposición, de enfermedad, de muerte, de no reproducción. Entonces, si queremos que la clase obrera siga reproduciendo, necesitamos que las mujeres se vayan a su casa. Cuando menos que se vayan más tiempo a su casa para poder cumplir funciones reproductivas. Y ahora que cumplan funciones reproductivas, yo ya perdí dinero. Yo ganaba más dinero cuando tenía a la mujer y a los hijos en la fábrica que ahora que los tengo en la casa. Si la economía política me dice que sí, no me sirve la economía política. La economía política me dice que cuando las mujeres, los niños y los varones están en la fábrica, están produciendo plusvalor. Que cuando las mujeres y los niños se quedan en casa y los varones están en la fábrica, también están produciendo plusvalor. Nada más que ahora de manera mediada, a través de la producción de bienes y servicios no mercantiles. En los dos casos es lo mismo. En los dos casos están produciendo valor. Ahora, si la economía política me dice que no, para mí la economía política no sirve. Porque no me está dando razón de una situación. Tú hablaste de expropiación, no de explotación. No importa expropiación o explotación. Si la economía política no me da razón de por qué yo hago rico a los ricos y solo me explica por qué el asalariado hace ricos a los ricos, pues no me sirve de mucho la economía política. Y por eso las feministas europeas y no europeas se preocuparon por comprobar, verificar mediante razonamientos que el trabajo femenino es tan explotado como el trabajo del varón. Pero ese sería mi punto de vista. Obviamente es discutible como todos los demás. Hay un punto que usted hizo en la introducción inicial sobre la cuestión de la subsunción. Subsunción formal, subsunción material, subsunción real. Me gustaría que nos explicase cómo usted interpreta o trabaja, analiza el tema del trabajo doméstico y el trabajo campesino en relación a la subsunción. Claro. Vuelvo a plantear un poquito más, menos escuetamente lo que dije hace unos minutos y lo que está en el texto. Y es, el capitalismo es una manera económica de relacionarse los actores y es también una manera material de producir, de consumir y de vivir. Por ejemplo, podemos extendernos enormemente sobre que el capitalismo es también consumismo, que el capitalismo es también comida chatarra, que el capitalismo es también contaminación, que el capitalismo es también todo lo que sabemos que es el capitalismo en el consumo. El consumo. El consumo está subsumido en el capital, aunque Marx no reflexiona demasiado sobre esto. Y el modo material de producir también está subsumido en el capital. El hecho de que sea la máquina la que define el ritmo de trabajo y no el trabajador, el hecho de que el trabajador tenga que alimentar a la máquina y la máquina sea la que decide, es algo que para Marx, estamos hablando del maquinismo, es algo que para Marx representa la inversión. No es que el dueño de los medios de producción ahora es el que lucra y el trabajador, que es el que produce riqueza, es explotado y es pobre, sino que ahora está invertida la relación también del trabajador con el instrumento de trabajo. El artesano domina sus instrumentos de trabajo. El obrero es dominado por sus instrumentos de trabajo transformados en máquinas. Bien, esto es así porque se puede. Esto es así porque se puede producir telas, no con un telar de cintura, sino con una máquina. Esto es así porque se pueden producir tornillos, clavos, etcétera, con una máquina y no únicamente un herrero. La pregunta es, ¿la agricultura puede funcionar así? ¿La reproducción familiar puede funcionar así? La respuesta categórica es no. Yo puedo hacer una plantación de algodón que funcione así. Yo puedo hacer una plantación de soja que funcione así. Yo puedo hacer una plantación de caña que funcione así. Yo no puedo hacer una producción, qué sé yo, de café de buena calidad que funcione así. Yo no puedo producir así en tierras de mala calidad, en tierras planas, regadas, utilizando máquinas y semillas de fábrica. Yo puedo desarrollar una agricultura industrial, pero no puedo desarrollar una agricultura industrial en todas las tierras y en todos los labores agrícolas. Y en el caso de la vida doméstica, igual. Yo puedo transformar una buena parte del trabajo de producir los alimentos en comida chatarra, sin duda. Entonces, esto es ya una mercancía. Yo puedo transformar el lavado y el arreglo de la ropa en algo que se hace en una lavandería o en una tintorería, lo cual lo vuelve una actividad capitalista. Yo puedo transformar muchas cosas que se hacían antes en el trabajo doméstico en mercancías y bienes producidos fuera de la casa, pero hay otros que no. Hay un residuo, no es un residuo, yo creo que la parte sustantiva, que no. Y por eso tanta insistencia y tan necesaria insistencia de las mujeres en llamar la atención sobre los llamados cuidados. Hay todos los planteamientos de que puedes tener un robot que atienda a tu abuelito y que no esté fastidiando, ¿no? Pero todos sabemos que esto es ciencia ficción. Un robot no puede atender al abuelito, el abuelito va a estar fastidiando. Y tú sabes que puede haber una máquina que esté atendiendo si el niño llora o esté solo en su cuarto, entonces lo vas a atender. Pero lo vas a tener que atender, la máquina solo te registra el hecho de que llora. Es decir, por más que metas tecnología en el hogar, hay una buena parte sustantiva, biológica, emocional y ética que no puedes suplantar, que no puedes sustituir. Si esto es así, seguirá habiendo para la desgracia de ustedes y de nosotros que ya nos convencimos de que es algo que hay que hacer, lo que llamamos trabajo doméstico. Este trabajo doméstico es necesario porque con él se le produce la vida. Y los campesinos también tendrán que seguir haciendo este tipo de actividades que permiten que el entorno, que el medio ambiente se conserve. Que es mejor tener una huerta donde hay diversidad y no una plantación súper especializada. Esto es bueno para la naturaleza, esto es bueno para la vida. Y esto no es mecanizable, no hay manera. La biodiversidad en una plantación no permite que tú utilices máquinas. Bueno, ni modo. Tú puedes producir café como el de Brasil en plantaciones en lugares planos con únicamente árboles de café. Y puedes automatizar y mecanizar y hacer una producción casi industrial de café. Pero tú no puedes producir el café de sombra, que llaman el café, el café arábigo, el café orgánico, etcétera, de esta manera. Para eso necesitas un tipo de manejo distinto. La idea es pues esta, la subsunción material del trabajo en el capital se topa con límites. Y estos límites son límites que tienen que ver no solo con la naturaleza, sino también con la socialidad. La vida humana y natural no puede ser reproducida como una fábrica. Pero la necesitas, necesitas la reproducción biológica de la naturaleza, necesitas la reproducción biosocial de las personas. Y no las puedes transformar en fábricas. Por más que creas, por más que parezca. Y entonces no te queda de otra más que someter al campesino y someter a la mujer, que ni modo, se volvieron funcionarios del capital, explotados del capital de manera indirecta. El profesor Bartra comenzó su exposición señalando que campesinos y mujeres, de suyo, de por sí, han venido luchando durante las últimas décadas y que muchas de las transformaciones políticas más importantes de nuestro tiempo han sido impulsadas, han tenido como sus agentes centrales, tanto al campesinado como a la lucha de las mujeres y a la lucha feminista. Al respecto, algo que yo me preguntaba al leer el texto y que ahora comparto la pregunta con el profesor Bartra, es de qué manera o maneras contribuye la concepción que aquí nos comparte sobre la especificidad de la explotación del trabajo doméstico y sobre la especificidad de la explotación del trabajo campesino, de qué manera contribuye, decía, a la acción política de estos sujetos y sujetas. ¿Qué perspectivas y objetivos puede abrir para el campesinado y para la lucha de las mujeres esta comprensión que aquí nos propone sobre en qué radica lo específico de su subordinación al capital y de su explotación por el capital? Dicho entonces de manera sintética, ¿cuáles son las implicaciones políticas de las formulaciones que nos comparte? Claro. Yo dije en la introducción y está en el texto, creo, que los campesinos han venido luchando en las últimas décadas, en los últimos milenios. Es decir, el pequeño productor, desde los tiempos de Virgilio, desde los tiempos de los griegos, ya sufría por el hecho de que a la hora que iba a vender sus productos a la ciudad, le pagaban mal. No hay que añadir mucho más. Los campesinos, por lo tanto, han venido resistiendo órdenes mayores, llámese feudalismo, llámese lo que fuere, que los someten y los explotan. El tema es que los campesinos de hoy no son los campesinos de entonces, son campesinos modernos. Y campesinos modernos quiere decir campesinos insertos en un sistema específico que es el capitalismo moderno. No el sistema feudal, no el sistema asiático, si es que existe tal cosa, no en las modalidades en las que estaban sometidos, digamos, en la cultura y en el sistema mexica, de los náhuatl en México, o de los... Están sometidos de otra manera. Y de que la injusticia en términos de la distribución del trabajo y de la jerarquía y del valor que se le da a una cosa y otra ha sido transistémica, en el caso de las mujeres tampoco hay mucha duda. Podemos encontrar sexismo, podemos encontrar familias patriarcales en formaciones sociales muy diversas, muy heterogéneas. La cuestión es, también sucede en el capitalismo. ¿Cuál es la especificidad del trabajo doméstico en el capitalismo? ¿Cuál es la especificidad del trabajo campesino en el capitalismo? Y esa es la pregunta que yo trato de responder. No es lo mismo que tú tributes, porque hay un porcentaje del valor de tu producción que tiene que ser entregado al dueño de la tierra y te lo obliga por medio de la violencia a que tú simplemente vendas tu producto y haya una relación de intercambio de no equivalentes. No es lo mismo, entonces, que te expropien el excedente, la riqueza que produce tu trabajo a través de un tributo, o a través de un impuesto, que a través del mercado. ¿Cómo es que opera el mercado para que el resultado sea el mismo? Le tributes a un patrón o le tributes al mercado, el fenómeno es el mismo. Ubicar, pues, a las mujeres en el sistema capitalista y no en una relación asimétrica transhistórica, y ubicar a los campesinos en el capitalismo y no. ¿Esto qué conlleva? Que, por ejemplo, tú no pienses que tu explotador es tu marido. No es una idea que yo me esté inventando, que yo esté sacando de la cabeza. La idea de que la mujer es explotada, porque en la relación doméstica hay una relación desigual, y el hombre está sentado tomándose una cerveza y viendo la televisión con los amigos, y la mujer está preparando la comida, y que esto es una relación injusta al interior de la familia. Y puede ser una relación injusta al interior de la familia, pero la sumisión de las mujeres no es a los maridos, es al capital. Los maridos pueden utilizar, servir como mediadores para reproducir una relación y reproducirla moralmente, éticamente, simbólicamente. Los campesinos están sometidos a lo que en muchos lugares se llama caciques, acaparadores, en México se les llama coyotes, entonces el campesino puede pensar que ese cacique, que ese rico local que abusa y que tiene la tierra, y que tiene la tienda, y que da préstamos a sus horarios, que ese es su enemigo. Y sí, ese es su enemigo, pero su enemigo es algo mucho mayor, su enemigo es un sistema. Ese hombre, ese cacique, ese usurero, no es más que la expresión inmediata. Entonces, creo yo que es muy pertinente que las mujeres del mundo se den cuenta de que las relaciones injustas y asimétricas que tienen con los varones del mundo, con todos los varones del mundo, con su marido, si es que lo tienen, con sus compañeros, si es que coexisten con varones, y con sus hijos incluso, no es algo que corresponda a una relación entre géneros, sino que corresponde a una relación entre clases también. Es decir, meter dentro de un sistema clasista lo que son relaciones injustas de género o lo que son relaciones de intercambio desigual de otra índole. No creo que por lo tanto sea irrelevante. No porque la lucha vaya a cambiar de un día para otro, pero sí porque la sitúa en su lugar. Resumo, pues, la pregunta tuya inicial era en qué sirve a la lucha política el hecho de que reconozcamos la inserción del trabajo doméstico y del trabajo campesino en el capital a que identificamos una lucha ancestral, una lucha transhistórica, una lucha prolongadísima en su contexto. No son los mismos los campesinos de hoy, no son las mismas las familias de hoy. Las mujeres de hoy son explotadas por el capital de una o de otra forma y los campesinos de hoy son explotados por el capital de una o de otra forma. Y esto permite identificar un poco mejor sus enemigos. Y dejar claro que no vamos a acabar con el orden patriarcal si no acabamos también con el sistema capitalista y que no vamos a acabar con la desigualdad, el casicazgo y las modalidades perversas de la vida comunitaria si no acabamos con el capitalismo. Y viceversa, que no vamos a acabar sin el capitalismo, si no acabamos con la relación patriarcal y que no vamos a acabar con el capitalismo, si no acabamos con la sumisión en el campo de los ricos a los pobres. De los pobres a los ricos, obviamente. Entonces, este es el sentido que tiene. Ahora, yo no soy tan optimista como para pensar que las explicaciones en el nivel de la economía política van a resultar decisivas en el nivel de la lucha de clases. No creo. Yo creo que el movimiento de los campesinos y el movimiento de las mujeres se da con mucha independencia de lo que digamos acerca de esto. Y pongo un ejemplo, y ahora sí para ir redondeando. En mi país, en los años 70, el siglo pasado, en los años 70 y primeros 80, el siglo pasado, hubo un poderosísimo movimiento campesino de tomas de tierras. Tomas de tierras en todos los estados de la República. No decenas de tomas de tierras, cientos, no cientos, miles de tomas de tierras durante años, dos, tres años seguidos. Tomas de tierra con violencia. Los campesinos se mostraron como un sujeto histórico. Querían la tierra, querían la tierra toda. Querían ser los dueños de la tierra porque ellos la trabajaban. Y en ese mismo tiempo, los marxistas en México decían, los campesinos ya no existen. Los campesinos son pequeños burgueses. Los campesinos están proletarizando. Los campesinos son reaccionarios. No les hizo mucho daño. Los campesinos siguieron luchando, aunque hubo unos marxistas que dijeran que ellos eran pequeños burgueses reaccionarios y antihistóricos y que su lucha por la tierra era una lucha para ser terratenientes. Esas estupideces no afectaron al movimiento campesino. Esas estupideces afectaron al marxismo. Porque decir tonterías en nombre del marxismo debilita un pensamiento, un pensamiento crítico que necesitamos reivindicar. Lo que yo estoy tratando no es pues tanto de fortalecer la lucha de las mujeres o la lucha de los campesinos, que lo pueda hacer, pero de otra manera, sino tratar de recuperar la teoría del valor, tratar de recuperar la economía política, tratar de recuperar al marxismo, que si sigue sin respuestas para estas preguntas, va a seguirse borrando, va a seguirse diluyendo, cosa que me parecería una pérdida. No para los marxistas, que nos volvemos historia antigua y nostalgia, sino para la comprensión crítica de la realidad. Dije algo que creo que no se destacó demasiado. Hemos sustituido la crítica a la economía, la economía política crítica por la econometría. Medimos, contamos cuántos pobres hay, cuántos ricos hay, cuánto ganan los ricos, cuánto ganan los pobres. Eso está muy bien, pero eso oculta el hecho de que detrás hay mecanismos y relaciones. Entonces, volvamos, pues, a la economía política, le hará bien a la comprensión del sistema y al mismo tiempo las luchas tendrán mejores argumentos que las que tienen ya en este momento. Quiero tocar un poco, yo creo que estaríamos de acuerdo que hay que evitar una especie de funcionalismo, decir que todo lo que pasa fuera de los circuitos del capitalismo es funcional del capitalismo, o con un grado de autonomía en el capitalismo es prácticamente funcional del capitalismo. Precisamente por eso quiero cuestionar que el trabajo doméstico directamente produce valor, porque eso quita la agencia de la clase obrera en su conjunto. Efectivamente, si imaginamos que los circuitos, lo que creo que estaríamos de acuerdo, llamamos los circuitos a la reproducción de la vida, sea familia, sea comuna, sea colectiva, escogida, o sea una familia queer que escoge sus propias formas de relaciones, de kinship. Cree que no se puede reducir todo a una especie de producción de valor que es funcional del capitalismo. Y así se quitaría la agencia de la clase obrera y un punto importante de resistencia. Ahora, si solo sirve para reproducir la familia patriarcal, mal. Eso puede conducir a algo peor que el capitalismo. Pero sí puede producir a otra forma de reproducción de la vida que puede contestar al capitalismo. Eso es una cosa que quiero tocar. La otra cosa que por venir al tema del campesinado, bastante práctica, una observación bastante práctica, es que tú apuntas a como dos fases de la explotación de los campesinos. Uno es que produce excedente, la segunda fase es intercambio desigual. Y en Venezuela, y se pongan en muchos otros lugares, hay esfuerzos para romper esa segunda fase, que serían iniciativas como Pueblo a Pueblo, en que se hacen rutas de distribución que evitan el intermediario capitalista. Y creo, y esto sería un planteamiento, y creo que estarías de acuerdo, pero quiero decir comentarios, que eso sí sirve para romper la lógica del capitalismo en el contexto dado. Porque es precisamente la vida del campesino, su horizonte de vida, es una cosa. Produce un excedente, no precisamente en nombre del mercado, pero sí termina el mercado. Ahora sí pueden romper el entrecambio desigual, eso sí es útil como forma de lucha. Sí, estoy completamente de acuerdo en la idea. Creo que las formas de trabajo asociativo de los campesinos, las modalidades de lo que ahora se llama producción social y solidaria, si es que estas además se dan en el contexto de una organización que permita resistir la lógica del mercado, que permite enfrentar a aquellos que les ofrecen los insumos, no solo en el precio al que se los ofrecen, sino en el paquete tecnológico que les quieren vender. Esto es una parte de la lucha libertaria, es una parte de la lucha de la emancipación. Y creo que cuando las mujeres reivindican el que el Estado tiene que asumir las funciones de guardería y de atender a los niños pequeños, y de que el Estado tiene que asumir las tareas de cuidar a los viejos, y que el Estado tiene que asumir las tareas de la educación escolar, y que esto no puede seguir siendo visto como algo que de manera natural hacen las mujeres porque son madres, también están dando una lucha legítima. No creo que con esto estén destruyendo los mecanismos básicos del capitalismo que nos permite seguirlos explotando, pero sí mejoran las relaciones de intercambio. Igual que si un obrero da una batalla por mejorar su contrato colectivo, porque le aumentan el salario, porque le reduzcan la jornada, o porque le reduzcan la inversidad del trabajo, porque le paguen no las extras, pues no está dejando de ser explotado, pero está negociando los términos de la explotación. Y si esto se radicaliza y se profundiza, puede llegar a ser una lucha libertaria más profunda. Lo que yo creo es que aquí, cuando hablamos de campesinos, aquí, cuando hablamos de mujeres, no es el único caso, pero son dos casos importantes. Lo que estamos hablando es de un modo de inserción de ciertos sectores dentro del sistema peculiar. No es lo mismo estar inserto dentro del sistema como trabajador asalariado en una fábrica, que está inserto dentro del sistema como productor mercantil de café, aunque en los dos casos estés alimentando al capital. Hay una empresa transnacional, Starbucks, que es la que está comprando directa o indirectamente el café que tú produces, y en el otro caso hay una empresa internacional, Nestlé, que está empleando tu café igual. La diferencia es que están insertos de manera diferente y la resistencia tiene que ser diferente. Las mujeres, en un momento dado, las feministas, sobre todo europeas y norteamericanas, estadounidenses, creo principalmente, enfatizaron la importancia de si el trabajo doméstico es trabajo que produce valor y si es trabajo doméstico tiene que ser reconocido, que nos paguen. Tenemos un salario. Esa es la modalidad. Es una modalidad de reivindicar el reconocimiento de tu trabajo. Oye, mi trabajo tiene valor, mi trabajo tiene un sentido mercantil. Bueno, págame un salario. Esa es una reacción directa. Es una forma de lucha. Queremos que a las mujeres les paguen un salario. Hoy lo que están diciendo más bien es reconoce la importancia de los trabajos de cuidado y que el Estado los asuma. Y si no nos asume, que los paguen. Pero necesitamos que se reconozcan los trabajos de cuidado. Son modalidades específicas de lucha. O sea, cuando tú tienes a campesinos que se organizan, por ejemplo, para crear un mercado justo, para encontrar compradores directos que van a pagar un precio más justo por lo que ellos producen, no están derrocando al sistema, pero sí están encontrando un espacio en el que la injusticia, el intercambio desigual es menor. El mercado justo es un contrasentido. El mercado no es justo ni injusto. El mercado es un mecanismo de intercambio de equivalentes, si bien te va. Pero ellos lo que buscan es que este mercado reconozca valores de uso. Ya se dijo aquí. Es decir, que reconozca que el café no solo tiene un costo de producción, sino que el café además tiene un trabajo de conservación del medio ambiente, tiene un trabajo de búsqueda de calidad, tiene un trabajo de... y que esto se pague, porque además es producido por cooperativas, en donde no hay lucro. El mercado justo es una forma de lucha en la que no pueden participar los obreros. Los obreros no veo cómo pudieran demandar un mercado justo de trabajo. Pero los campesinos no pueden demandar un mejor salario por el café que producen. Entonces, cada quien lucha dentro del sistema como puede. Y es necesario identificar los engranes del sistema para ver cómo puede uno colarse en ellos y evitar que fluyan de la manera en que fluyen y que nos sigan oprimiendo y explotando de la manera en que lo hacen. Creo que las mujeres han encontrado modalidades históricamente y creo que los campesinos han encontrado modalidades históricamente. Yo creo también que en ciertas formas de liberación del trabajo doméstico, o en ciertas familias o grupos comunitarios, comunas, etcétera, no solamente se está resistiendo al sistema, sino que se está empezando a construir un modo de vida diferente, una utopía práctica, una utopía de hecho. Yo trabajo con campesinos y me queda muy claro que cuando los campesinos logran en ciertos espacios autogobernarse, que logran que las tomas de decisión sean por asamblea, que logran que la propiedad de la tierra no sea privada, sino que sea del colectivo, que el usufructo de los recursos sea compartido, que las relaciones de convivencia sean simétricas, están creando un mundo diferente en los interticios del mundo dominante. Pero si estos campesinos que están creando un mundo diferente en sus formas de vida, en su pequeño universo, no se defienden contra el sistema que sigue rodeándolos, no van a durar demasiado. Entonces hay que combinar las dos cosas, construir estas utopías prácticas en donde quiera que se pueda, y a la vez estar pensando en que el sistema está fuera, de que no te vas a aislar, de que no te vas a meter en una burbuja antisistémica, y que hay que seguir existiendo. Todos los que yo conozco, los zapatistas, en el caso de los caracoles, pero también hace muchos años, las comunas hippies, o también modalidades de consumo diferentes en Italia, la red Lilliput, etc. Finalmente, ¿qué es lo que estaban haciendo? Tratando de construir un mundo diferente dentro del mismo mundo que les había tocado vivir. Creo que se puede hacer, pero hay que resistir al mismo tiempo el sistema que sigue ahí, y que en última instancia, pues quizás progresivamente le podamos ganar espacios al sistema, pero algún día el sistema va a dejar de aceptar que nosotros ampliemos espacios, que liberemos espacios, y va a volver sobre nosotros. Entonces la lucha tendrá contra el sistema, no dentro del sistema. Pero mientras podamos hacer algo dentro del sistema, hay que hacerlo. Y no está de más entonces que tratemos de entender que a mí no me explota mi marido, sino que yo finalmente estoy sirviendo, junto con toda mi familia, a un sistema que nos explota a todos, y que yo no estoy siendo oprimido por el comerciante de mi comunidad, que me vende muy caro, y es un acaparador, sino que yo estoy siendo oprimido por un sistema mayor, porque llega un momento en que resulta que estos enemigos locales no son tan enemigos. me estoy saliendo del tema, pero cuando tú reconoces al enemigo grande, al enemigo mayor, te das cuenta de que no hay que, que pueden ser tus aliados. Cuando la batalla es por un territorio, y viene una transnacional minera, y va a arrasar con todo, resulta que la comunidad entera, que tenía muchos pleitos, y había ricos, y había pobres, dice, no, aquí estamos todos unidos, porque es el enemigo, el gran capital, que va a meter una mina a cielo abierto, y va a acabar con todos. Entonces, los pequeños empresarios locales, los comerciantes, etc., y los más pobres de los pobres se unen. Yo creo que eso es posible, pero entonces hay que identificar cuáles son las relaciones de explotación dominantes, cuáles son las relaciones de explotación que en última instancia nos tienen sometidos, y cuáles son las de carácter menor o secundario. Entonces, tu bronca no es con tu marido. Si tu marido te pega, denúncialo. Si tu marido te pega, vete de la casa y llévate a los niños. No tienes por qué admitir que tu marido te pegue, pero tampoco tienes que pensar que el problema es que los maridos pegan. Hay más detrás de eso. Hay más todavía detrás de eso. El liberarte del marido golpeador no va a acabar con el acoso, y no va a acabar con el sexismo, y no va a acabar con la violencia. Identificar que esto es mayor es útil, es pertinente. Entonces, en términos generales, creo que la lucha hay que darle a los espacios en los que se pueden dar, que hay que construir espacios alternativos donde se pueden construir, pero que identificar las causas profundas y los mecanismos profundos es útil porque nos haremos menos ilusiones y podremos orientar mejor el combate cotidiano, pero también el combate estratégico. Este debate de hoy tiene que ver con el combate estratégico, no tanto con el combate cotidiano. Yo estaría hablando de otras cosas si lo que me interesara es plantear cuáles son las opciones de los campesinos en un gobierno progresista, como es el que hoy tenemos en México, con Andrés Manuel López Obrador, distintas de las opciones de los campesinos con gobiernos neoliberales, que eran los que teníamos hasta hace cinco años. Pues ahí sería diferente. Pero sin embargo, los campesinos de hace cinco años y los campesinos de hoy, con un gobierno progresista, como el de López Obrador, están sometidos a un mercado y ese mercado establece reglas asimétricas y por lo tanto los campesinos siguen siendo explotados. A lo mejor un poco menos, a lo mejor un poco más dotados de recursos para defenderse, pero no dejan de ser explotados. Igual que si hoy hay más derechos a formar sindicatos, si los sindicatos son más autónomos, si son más libres, y por lo tanto son más combativos, bueno, las condiciones de explotación de los trabajadores sindicalizados van a ser un poco menos graves, pero no van a dejar de ser explotados. Entonces, son dos órdenes de reflexión, la que tiene que ver con la lucha cotidiana, con la resistencia y con una visión estratégica antisistémica, y lo que tiene que ver con entender cómo funciona el sistema para ver dónde estamos parados. Ciertamente, bueno, estamos llegando al final del programa, pero las comunas venezolanas precisamente, digamos que, abren esas puertas, porque no solamente son ejercicios en el territorio, digamos, de resistencia, pero que hay un proyecto estratégico compartido. Por supuesto, están acosadas por el sistema capitalista y por una multiplicidad de contradicciones, pero allí se van viendo, se van gestando nuevas relaciones sociales a partir de la democratización. Vamos a ir cerrando, profesor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Recuerden a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo que pueden descargar abajo el libro, que es una producción colectiva, pero que además tiene este texto tan maravilloso y realmente es una lectura fácil a pesar de que es un texto con mucho contenido de Armando Bartra y también, como les decíamos anteriormente, unas secciones que preparó el propio profesor de la teoría de la prosperidad de Marx, un texto de 1864, al que de alguna forma se le hace la crítica, esa crítica precisamente porque comprometidos con el marxismo como teoría útil para la transformación, también entendemos que el marxismo del propio Marx se puede merecer su crítica. Muchísimas gracias entonces al profesor, muchísimas gracias también a Cristóbal por estar aquí con nosotros. Recuerden, compañeros y compañeras, seguirnos en nuestras redes sociales y nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!